Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Alejandro Limón y yo les traigo un chismesote que acaba de pasar ahorita. Mane fue a un programa de televisión, creo que se llama De Primera Mano, y habló un poquito de su relación con Alicia, acerca de un video que acaba de postar Alicia acerca de una camisa con una frase que aparentemente es de Mane. Y pues vamos a ver lo que dice. Y ahí disculpen mi peinado de Jimmy Neutrón, es que no me cortó el pelo y el otro bien largo. Pero bueno, vamos a ver el videoclip. Dímela, ¿de perras? Las perras con las perras. ¿Por qué ahora Alicia Machado tiene una camiseta diciendo justamente... La cara de Mane. O sea, indignada, decepcionada. O sea, no sabe, no sabe, no tiene respuesta porque... Porque la verdad no hay respuesta. Hasta ahorita, no ha dicho nada Alicia, pero bueno. No sé, Mane. Otra vez veo en el video, por ahí hay un videito, porque yo creo que lo subió a sus plataformas. Sí se ve molesta, ¿eh? Sí se ve molesta, Mane, que... No, de que se ve molesta, se ve molesta. Veámoslo, por favor. ¿Tú recuerdas esta frase? Las perras con las perras. Camisón. Entonces, ahí yo creo que Alicia está diciendo que muy pronto van a poder comprar esta camisa. Que se me hace un poquito interesante porque la frase es de Mane, pero en la camisa solo sale Alicia. Entonces, eso no es coherente, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice Mane acerca de esto. ¿Qué tal? Pues, ¿cuánto te va a pagar objeto? ¿Cómo? No, o sea... ¿Y no le has reclamado? ¿No le has dicho nada? Yo quiero... Tenga y conteste. Yo quiero pensar que ella y yo hablamos de hacer como una gira como Meet & Greet, como Puerto México y así. Yo quiero pensar que ella... Hablaron, entonces no tenían nada, nada concreto. Está adelantando como para... Quiero pensar... Le está dando el beneficio de la duda. Y sí, la verdad, o sea, hacer una camisa de ese tipo, o sea, toma tiempo, porque tienes que pedir el diseño, tienen que diseñarlo, luego tienes que aprobar el diseño, luego tienes que tener la playera, aprobar la calidad de la playera, y luego poner en la playera, imprimir la playera. Entonces, que no le hayan avisado a Manny acerca de esto, porque yo creo que esto a lo mejor sí toma unos días, mínimo una semana yo creo, a menos que lo hayan hecho a lo güey, que a lo mejor. Y pues yo que yo sepa, creo que tienen el mismo manager, entonces no sé si el manager se está... está usando los... la propiedad intelectual de... de otras artistas que él representa, que de hecho sería muy gacho si hace eso. Daniel responde si decía esto, porque la neta se nota que Manny sí está enojada, sí está, pues, decepcionada, y que no le hayan mandado ni un WhatsApp para avisarle que esto iba a salir, porque en la camisa se nota que Alicia, pues, es la única en la camisa, entonces como que se está apropiando de esa frase, es lo que parece a mí, en mi opinión, en mi perspectiva. ¿Sabes? ¿Puedes imprimirla? No, no, pues no. ¿Será que... Ah, imagínate, ya la... No, pero no se puede registrar. ¿Y por qué no? Yo creo que hay que registrarla. Y sí, ojalá, ojalá no le hayan ganado a Manny registrar la frase, porque también puede pasar que hayan hecho eso, que le hayan registrado la frase antes de Manny, y de ahí ya se la quitaron. Entonces, imagínate, ese sería un pleito legal también, que yo creo que Manny tiene los recursos para demandar. Pero ya veremos qué pasa, ya veremos cómo responde Alicia Machado, cómo responde el manager Daniel Ferrer, porque al final de cuentas, él es el que yo creo que tomó la decisión. Pero ya veremos qué pasa. Muchas gracias. Pero como siempre, mi nombre es Alejandro Limón, espero que les haya gustado el video. No se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Muchas gracias, hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.